Antes de empezar este videoblog, quiero decirles que en todos los videos a partir de este, vamos a empezar con una canción. Así que, ¡que venga la música! Ok, suficiente, ¡comencemos! Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal de Chelavela. Hoy les traigo un tema que en los últimos años ha sido muy sonado, ¡el bullying! Esta situación que siempre ha existido, pero que en los últimos años se ha vuelto más fuerte, y fue cuando tomó este nombre. El otro día estaba transmitiendo en YouNow, que por cierto, siganme dando de click aquí. Y me preguntaron que si alguna vez yo sufrí de bullying, afortunadamente no. Tuve una infancia tranquila y nunca he sufrido ofensas o cosas de este estilo. Mucha gente dice que el bullying siempre ha existido, y sí es cierto. Pero de un tiempo para acá, las ofensas, los golpes y la manera más total de las personas ha crecido bastante. Tanto que ha llegado a la muerte. Antes no pasaba de un insulto, un golpe y no más. Hoy en día siento yo que es muy difícil deshacerte del bullying por la magnitud que ha tomado. Una manera que yo usé desde chiquito, que me sirvió bastante para deshacerme del bullying, fue el autobullying, o como le dicen en internet, el autotroleo. Así, las personas si quieran hacerte o decirte algo, en vez de salirse de ti, se reían contigo. Incluso, te sentirías mejor, una persona más alegre, con mayor energía, mayor alegría. Hay que tener en cuenta también que la bullying no nomás es en la escuela. A veces también en la casa, en el trabajo, o quizá en la calle. El bullying también lo hacen hacia personas con discapacidad. Y no solamente lo hacen niños. El otro día estaba en Facebook, y en un grupo de esos de ventas, me encontré con una publicación que decía esto. A este joven que ven aquí, le molesta la presencia de niños con capacidades diferentes, cuando se encuentra comiendo y viendo fútbol en un restaurante para todo público. Al darme cuenta de su reacción del desprecio hacia mi hijo, le pregunté directamente si le molestaba a mi hijo, y me dijo que sí. Al decirle que sí, al decirle que si le molestaba, se podía ir. Su respuesta fue, burlarse de mí. Cuando terminó de comer, se fue, no sin antes mirar a mi hijo de pies a cabeza, con desprecio. Mi pregunta para ustedes. Un niño con capacidades diferentes, especial, autista, algún síndrome, etc. Y su familia, debería quedarse en su casa, y dejar que personas como estas, no sean molestadas, con su presencia en lugares públicos. tan mal está esta sociedad. Precisamente es el tema que platicábamos la semana pasada, de que la gente no se debe quedar en su casa encejada, pues sin disfrutar de la vida, ¿no? En este caso, se trata de una persona con discapacidad. Jamás me había tocado escuchar o ver una situación así. Y es bastante desagradable. No voy a poner la foto que subió la señora, ni el nombre de ella misma, porque este no es el objetivo de este video. Quiero que se fijen el rumbo que ha tomado el bullying. Una persona adulta, diciendo que le molesta la presencia de un niño con discapacidad. Sin duda, esta persona sufre con algún problema psicológico. Sería interesante saber, ¿cuántas personas piensan igual que la persona de este restaurante? Pero sobre todo, ¿y por qué piensan de esa manera? Amigos, el bullying siempre ha existido y siempre existirá. Pero si podemos hacer algo para que disminuya, hagámoslo. Porque como yo ya dije, cada vez llega más lejos y con más magnitud. Hay padres, hay padres adultos, que practican esta desagradable actividad. Y no se quieren dar cuenta, el ejemplo que le están dando a sus hijos. Incluso hay padres que saben que sus hijos practican el bullying y no hacen nada. Existen actividades sanas, deportes que te ayudan a sacar el coraje de una mejor manera. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Un tema corto, pero creo que no necesitamos profundizar mucho en ese tema. Ya todos conocemos los diferentes casos. En este video quise mostrar este caso porque la verdad se me hizo bastante fuerte. Y el bullying comienza desde que discriminas a alguien. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. No olvides compartir el video y suscribirte al canal. También te invito a que veas el primer blog. Ya lo subimos y lo subimos antier. Espero les guste. Ese es el primer blog de muchos que pues están por venir de cómo vivo yo una vida sin limitaciones. También sígueme en mis redes sociales. Ahora ya tenemos también Snapchat, Instagram y YouNow donde hacemos transmisiones en vivo platicando un poquito y escuchando un poquito de música. Nos vemos la próxima semana con otro video más y que tengan bonita semana. Nos vemos. Bye.